Una canción no hará brotar la anhelada libertad Pero tal vez me haga soñar con lo que más quiero alcanzar Hay que soñar sin despertar Viendo los campos florecer Y los caminos ver correr A la justicia y la verdad Amo esta tierra donde nací Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos Por lo que hago me quedaré aquí Una canción no bastará Para sembrar un porvenir Solo a luchar sin desistir Una ilusión renacerá La solución no está en partir Ni en dar la espalda a la verdad Solo la unión fuerza nos da Para volver a comenzar Somos una raza bajo el mismo sol Somos el legado del amor de Dios Una misma sangre, un mismo color La misma esperanza en el corazón Amo esta tierra donde nací Soy colombiano hasta morir En tiempos buenos o en tiempos malos Por lo que amo me quedaré Me quedaré aquí Me quedaré aquí Me quedaré aquí Música Gracias por ver el video.